No me rendí contigo, simplemente comencé a entender tus acciones. Realmente te quiero en mi vida, y créeme que las ganas de seguir luchando porque estés en ella, no se terminan, porque realmente yo te quiero. Pero no puedo pedirle a una persona, no puedo insistirle a una persona, a que esté en mi vida, cuando lo que más anhela es irse. Hay un libro que me encanta de Aaron T. Beck que se llama Con el amor no basta. Y es un concepto muy simple pero muy poderoso. Y lamentablemente con el sentimiento y el amor de las dos personas inclusive no basta. Porque se necesita también estabilidad, compatibilidad y compromiso. El amor no todo lo puede, el sentimiento no todo lo puede. Y creer que así es, bueno, te va a llevar a una gran frustración muchas veces. Porque por ejemplo hay dos personas que se pueden amar profundamente, pero si hay una gran incompatibilidad no van a poder estar juntas. Y forzar algo que no es compatible a que sea compatible te va a causar mucha frustración. Por lo tanto, la realidad es que aunque duela, muchas veces lo mejor es soltar. Espero que ayude.